Vamos a ver un partido internacional del máximo nivel, si no el mejor de los mejores, con Argentina una de las mejores selecciones a nivel mundial y con España que además de ser dos veces campeona del mundo, seis de Europa, tres veces subcampeona, pues yo pienso que tiene la mejor liga, los mejores jugadores a nivel mundial y Argentina tiene prácticamente los 12 jugadores jugando en Europa, en las mejores ligas europeas como son la italiana y la española y son jugadores de altísimo nivel, de gran calidad técnica, competitivos, con mucha experiencia y sobre todo lo que digo, vamos a ver espectáculo de primer nivel porque tanto España como Argentina apuestan por el espectáculo, por el juego vistoso y eso creo que pocas veces se va a poder repetir en Leganés y pocas veces vamos a ver un evento de este nivel. Tenemos unas magníficas instalaciones deportivas, especialmente el pabellón Europa y la verdad es que Leganés es una ciudad muy viva, es una potencia deportiva, los clubes participan muchísimo, de hecho en este partido coorganiza el Leganés Fútbol Sala y en fin, pues yo creo que va a ser un espectáculo fantástico, se ha dicho efectivamente en las intervenciones si es la realidad, es uno de los mejores partidos, quizá uno de los tres mejores partidos de fútbol sala de mayor calidad que se puedan ver hoy en el panorama mundial y bueno, pues lo tenemos en Leganés y además por un precio muy módico, 8 euros la entrada a beneficio de la asociación de jugadores. Sobre todo va a infraestructura para que la asociación pueda seguir haciendo lo que hace, vídeos formativos, ayudar a que los jugadores cobren para el funcionamiento de la asociación. Nosotros no dependemos de subvenciones ni de nada, simplemente este partido que nos da la federación cada año que nos pone a los artistas para que nosotros los manejemos como mejor podamos. La verdad que es algo muy bonito, yo creo que emocionante va a ser el lunes a ver cómo lo manejamos, pero sí, sobre todo cuando estás en activo muchas veces no te das cuenta de lo que supone, estás metido en laboraje, en entrenamientos, partidos. Hemos dedicado casi media vida a lo que nos ha gustado, a nuestra pasión y bueno, pues eso, no nos damos cuenta de cuando estamos en esos momentos lo que realmente se consigue, puesto que, bueno, pues tantos años de dedicación y triunfos, éxitos, derrotas, todo eso se echa de menos cuando uno se va. Siempre se dice, bueno, hasta que no pase el tiempo y no dejes de jugar no te vas a dar realmente cuenta o vas a echar de menos pues todas esas situaciones, estos momentos y luego encima, pues añadido el éxito que hemos tenido con la selección y yo creo que va a ser momentos, pues eso, de recordar, de echar de menos, de ver compañeros y emocionante y bonito y agradecido. El lunes por la tarde, quien se quiera pasar por el Pabellón Europa y disfrutar de otro magnífico espectáculo deportivo en el que colabora el Ayuntamiento de Leganés, pues allí lo tiene. España-Argentina. Lunes, 9 de febrero, 8 de la tarde, Pabellón Europa. ¡Os esperamos! Lunes, 8 de la tarde, Pabellón Europa.